bienvenidos al canal de seguridad electrónica especialistas en CCTV mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir como cuáles son los comandos y cómo lo puedo utilizar con respecto a la marca DSC que normalmente lo vamos a encontrar es en las casas en las empresas para activar lo que son las alarmas conversamos de los comandos del 0 hasta el número 4 del 0 hasta el número 4 primero una mención y un agradecimiento a la empresa muy digital que se dedica a dar cursos online si ustedes quieren profundizar sobre este tema pueden suscribirse aquí yo estoy aprendiendo para compartirlos con ustedes nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún proyecto del CCTV nos puedes contactar nosotros encontramos un panel que tiene algunos focos con fallas y queremos determinar queremos hacer un diagnóstico queremos desactivar la alarma desactivar la alarma que es lo que podemos hacer primero para tener claro todo esto hay que identificar lo que es una función una función simplemente es que en el cerebro en el teclado van a hacer unos procesos nosotros vamos a enviar un código cada código va a tener una acción va a tener para el humano viene a ser es una una espera recibir recibir o retorna una acción podemos ingresar códigos o parámetros estos son código 0 código 1 código 2 asterisco 3 asterisco 4 eso es lo que hace cada uno de esos asteriscos y cómo lo puedo hacer funcionar entonces brevemente asterisco 0 es armado instantáneo del sistema asterisco ya vamos a ver ejemplos asterisco 1 excluir una o varias zonas asterisco 2 diagnóstico 2 diagnóstico de o mapeo de los errores del sistema asterisco 3 identificar dispositivos activos perdón identificar dispositivos que se activó asterisco 4 son sonido entonces qué es el armado instantáneo cuando yo voy a armar o desarmar en este caso las alarmas yo pongo por default 1234 que es llamemos el código maestro pero si yo no me encuentro en el área y yo necesito activar la alarma pero no deseo no deseo dar mi código maestro porque se lo puede cambiar ese código maestro yo le digo a la persona que ingresa asterisco 0 el asterisco 0 es para que se me active la alarma pero no lo va a poder desactivar con el asterisco 0 entonces el comando asterisco 0 armado instantáneo del sistema que active cuando usarlo que se active la alarma pero se desconozca el código del administrador puedo activar como comenté la alarma de dos formas uno que viene a ser con el código del usuario por ejemplo el código maestro que es 1 2 3 4 y puedo activarlo con el comando asterisco 0 sólo sirve para activar alarmas no se lo puede desactivar las alarmas que es exclusión de zonas tengo puesta la alarma perdón está lista la alarma quiero poner la alarma pongo ya sea asterisco 0 o 1 2 3 4 pero no se me activa la alarma no no me funciona esto puede ser por algún error alguna falla de algún dispositivo ya instalado por ejemplo un contacto magnético puede ser un pil etcétera entonces está con falla no puedo entonces yo lo voy a excluir no tomarlo en cuenta para que me permita activar la alarma poner la alarma entonces con el comando asterisco 1 yo puedo excluir una o varias zonas se puede activar el sistema por error de un dispositivo yo voy a ingresar y determinar la zona entonces cuando estamos hablando de zonas siempre debe ser de dos dígitos 0 1 zona 0 2 zona 0 3 en este caso pongo asterisco 1 voy a excluir estoy diciéndole a través del comando le estoy mandando asterisco 1 él recibe esa información procesa y él espera que aparte le mandes el parámetro el parámetro asterisco 0 1 o 0 2 entonces no solamente le vas a mandar es la el comando sino también le vas a mandar es un parámetro entonces diagnóstico del sistema quieres verificar en qué estado se encuentra el sistema según a algún dispositivo está fallando vamos a ingresar aterisco número 2 y se me va a encender los focos donde encuentre algún tipo de error aquí les va a compartir la tabla cuando está la batería baja falla del circuito de sirena falla de corriente alterna no tiene línea telefónica por ejemplo yo estoy en la zona número 4 la 4 me dice que falta comunicación significa al comunicar significa que no tiene o no detecta que tenga colocado una línea telefónica el comando número 3 identificación ya pusiste es la alarma está funcionando te llaman por teléfono y te dice está sonando la sirena tú llegas inmediatamente lo más rápido posible y quieres saber que se activó contacto pil etcétera que por qué se activó la sirena entonces con este comando que es el asterisco 3 tú vas a poder identificar qué zona se te activó simplemente lo que vas a hacer es asterisco 3 con eso tú lo vas es a hacer y te vas a dar cuenta qué vas a identificarlo en el activación de puertas esto normalmente te va a servir para cada vez recordemos que el circuito de alarma está en estado cerrado si algún algún dispositivo se activa se va a poner abierto en este caso en pocas palabras el activador puerta lo vamos a utilizar por ejemplo en un negocio que cuando abra la puerta me titile me pide pip 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 con eso me está indicando me que alguien ingreso alguien e ingresado entonces con eso normalmente por default o de fábrica está enfocado es en el aster en la zona número uno vas a colocar un contacto magnético en la puerta de ingreso eso va a estar en la zona número uno añadida y cada vez que abran la puerta te va a pitar bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial sencillo y útil saludos de guayaquil ecuador